Música O me quieres o me dejas O te tengo que olvidar Para estar así contigo Yo prefiero terminar Que te quiero, tú lo sabes Pero el juego no me va Y seguir con tus caprichos Y tu forma de pensar Dime de verdad Que has sentido conmigo Si he sido tu amante O he sido tu amigo Quiero convencerme De que algo ha quedado De todo lo bueno Que he dado de mí Dime si mentías Cuando me abrazabas Y al darme tu cuerpo Después me engañabas Pues con tus caprichos Y tus tebaneos Ya no sé decirte ¿Qué pienso decir? Música Unas veces me arrepiento Y otras me dejo llevar De tus vagos sentimientos Y tu forma de pensar Música Yo que soy un pobre tonto Y que siempre te creí Henrique Ni me tomas Ni me dejas Y no puedo Ser feliz Quisiera saber Qué me pasa contigo Que intento olvidarte Y no lo consigo No sé si es deseo Pasión o ternura Tantas cosas juntas que no sé decir Pero te aseguro que ha llegado el día En que me abandonas, no eres solo mía Estoy decidido, se acabó tu juego Ya no me compartes con tus devaneros Gracias por ver el video